Durante esta semana que está terminando, el gobierno municipal realizó diversas actividades en el campo saltillense que dejó beneficios a más de 2.000 habitantes de ejidos. Para este año se han destinado más de 70 millones de pesos para acciones y programas enfocados al campo. A lo largo de la semana se realizó una macrobrigada en coordinación con el DIF Saltillo en el ejido Buñuelos. Se efectuó el evento El Papel de las Mujeres en el Campo de Saltillo, así como la entrega de certificados de fierros de RAR. De igual forma se hizo la entrega de una antena telefónica en el ejido La Ventura, se repartió semilla de avena forrajera en Agua Nueva y equipo de bombeo solar en Rancho Nuevo. Se entregaron más de 80 títulos de posesión de tierras y se instalaron mesas de trabajo para la realización de trámites en títulos de posesión, resolución de conflictos de la tierra, elección y depósitos de sucesores, entre otros. Para cerrar, se echó a andar el programa de calidad genética en distintas comunidades y este sábado se realiza el concurso de Becerro y Borrego Gordo junto con la Unión Ganadera Regional del Sureste. El funcionario municipal destacó que el apoyo del alcalde José María Fraustro Siller para el campo ha sido vital, pues se le ha incluido en el segundo maratón de obras para atender bordos de abrevadero y techos en viviendas. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.